¿Cómo fue su participación en la película? ¿Cómo fue su participación en la delincuencia y cómo afecta a los niños en la sociedad? Sobre todo en el callado, que es muy fuerte el caso. Mi personaje es Ámbar. Y bueno, mi personaje es una chica secuestrada por una banda de narcotraficantes. Y por motivos del destino, que ya se darán cuenta de la película, termina siendo cautivada por Salvador, interpretado por Brandon Galesi, hijo de Django. Bueno, yo hago esta elección y es como el personaje un poco zafado, con el grupo de Tony Master, y como que siempre le encantan las pistolas, siempre para por callejones, es un delincuente prácticamente. Y pues, como que se quiere gilear también a una tipa de 20 años, y ahí vamos a ver si es que logra gileársela o no. Ya pues, es en duda. ¿Tuvieron una oportunidad de grabar escenas de acción? ¿Qué tal fue grabar ese tipo de escenas? Sí. La mejor, hay una escena... No, no, no. No cuentes mucho. Hay una escena... Corte, corte, nuevamente. Ya, repite. Hay una escena que compartimos con Lionel, Brando y Ronnie, este, Chapiama, que también está en la película, que es demasiado fuerte. Prácticamente es unos niños en una balacera súper fuerte. ¿Qué? Balacera, pero... Bueno, ya lo dijo, pues no una balacera así pequeña, para que no sepan mucho. En mi caso, sí, ha habido... Voy a... No voy a decir nada, solamente voy a actuar. ¡Pum! ¡Pum! No, no dice nada. Bueno, para eso tienen que ir a ver la película. Yo vengo a ofrecerles salir de este infierno. Ustedes son devorados por este demonio. Y este demonio se llama cárcel. Orlando, hombres como usted son los que el callado necesita. ¿Cuántos años te quedan acá adentro si antes no te mueres de cáncer? ¿Qué quieres? Santino Caruso, más conocido como Tabique Dora. El peruano vive en México. Basta con su amante, la China peruana. Podemos que la información de Magda y recuperar a tu nieto. Pero a mí el cangrejo no me va a llevar, fe. A mí me mata la bala. ¡Pum! Un aplauso para Melissa. ¡Oye! Te amo desde la prisión. ¿Tienes dónde quedarte? Me haces acordar a tu hermano. Tengo miedo que termines como él. Te prometo que voy a recuperar a tu hijo. Esta vez no te voy a fallar. Juntos vamos a recuperar al hijo de José. Y vamos a matar a esa maldita. Hay gente muy peligrosa, hijo. Vas a perder. ¿Qué va a pasar? Que venga en paz. No, 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 no.